Tango negro, tango negro Se acabaron los candombes en el barrio de Montserrat Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval Pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltazar Mandinga, congos y minas, repiten en el compás Los toques de su sabón, corocotó, corocotó, chachás Mandinga, congos y minas, repiten en el compás Los toques de su sabón, corocotó, 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 chachás Corocotó, 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 chachás Corocotó, 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 chachás ¡Gracias! Tango negro, tango negro La cosa se puso mal No hay más gauchos, más orquíos Y más venita que ya no está Tango negro, tango negro Los tambores no suenan más Los reyes están de luto Ya nadie lo va a clamar Buenas tardes fueron saliendo En compasas de carnaval Pero Rito se fue perdiendo Al morir, se va al tazar Mandinga con goz y mira Repiten en el compás Los toques de sus abuelos Borocoto, borocoto, chachás Mandinga con goz y mira Repiten en el compás Los toques de sus abuelos Borocoto, borocoto, chachás Borocoto, borocoto, borocoto Borocoto, 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 chachás Borocoto, 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 chachás Borocoto, 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 bor Gracias.